Hola, buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este congreso por darme la oportunidad de encontrarme a este público tan selecto en donde los organizadores me dicen, un poco en relación a lo que decía recién José, que acá hay muchos líderes de la lechería nacional, que es un grupo muy selecto y para mí es un honor estar aquí. Sí, gracias. Lo que voy a hacer es presentarle lo que los empresarios CREA de la región Santa Fe Centro vienen haciendo para cambiar la historia de la lechería regional. Y me encantó lo que dijo recién José, porque dice, los gerentes hacen bien y con otros términos, lo escuché hace muy pocos días en el Congreso Nacional CREA, los gerentes hacen muy bien lo que les dicen que hagan, pero por el concepto que tengo y que ustedes son los líderes, dicen que los líderes hacen lo que tienen que hacer. Bien, voy a presentarles entonces a la región Santa Fe Centro de CREA. La región Santa Fe Centro de CREA está ubicada en la cuenca central lechera, santafesina, es una de las más importantes de Latinoamérica. Allí hay desde el norte hasta el sur, desde San Guillermo hasta Galvez y desde el oeste, desde San Francisco hasta Esperanza, están ubicados 10 CREAs con 111 tambos, aproximadamente unas 30.000 vacas y 72 empresas. Perdón, 72 empresas tamberas. Este es el lema y este es el eje de mi presentación. Este es el lema de la última jornada abierta que reorganiza la Comisión de Lechería Zonal de CREA. En el año 2012 el lema fue construyendo empresas simples, rentables, sustentables y atractivas para la gente. Por eso voy a hacer cuatro módulos, uno de empresas rentables, otro de empresas simples, otro de empresas sustentables y otro de empresas atractivas para la gente. Un poco de metodología para ponernos de acuerdo porque vamos a ver algunos números. Voy a hablar de margen bruto global y les cuento que en la metodología CREA, como llegamos a ese margen bruto, la facturación total en este caso, si hablamos del tambo, es de leche más carne de todo el año, menos los gastos directos que están puestos para realizar esa actividad específica. Fundamentalmente hablamos allí de la parte de alimentación, de la parte de personal, de los aspectos de sanidad y algunos otros gastos, pero fundamentalmente ahí les nombré los mayores. Esa resta nos deja con un número que nosotros le llamamos margen bruto global. Si dividiríamos eso por vaca o por hectárea, sería el margen bruto por hectárea, por vaca, por litro, si quisiéramos. Además de esos, no termina allí, para llegar a costo de producción, tendríamos que estar sumando los que llamamos gastos de estructura o gastos indirectos, gastos de administración, el arrendamiento y después todavía nos quedan las amortizaciones y los intereses al capital. Bien. Aquí va este concepto. En lechería, la intensificación sin medición es como aumentar la velocidad manejando la neblina. Y este concepto, detrás de la charla que nos dio recién José Quintana, tiene más valor que nunca. Me lo voy a permitir repetir, porque creo que tiene mucho valor. La intensificación sin medición es como aumentar la velocidad manejando la neblina. Algunos números de la región Santa Fe Centro. En el ejercicio 2011-2012, el margen bruto que aportó el tambo fue del 51%. Y si le sumamos la agricultura de soja, nos vamos al 73% y el otro 27% la hace el resto de la agricultura, de la ganadería y de alguna otra actividad. Fundamentalmente, le damos mucho valor en la zona a las empresas integradas de tambo más agricultura, porque a través de 18 años de comparación CREA, son las empresas que nos han demostrado mayor solidez a través del tiempo. soy asesor del CREA Rafaela desde hace 20 años y últimamente con mi equipo de trabajo. Y este CREA que tiene la actividad tambo en 10 de sus 12 empresas, tiene 35 tambos, unos ejercicios 2012-2013, unos 162.000 litros de entrega diaria. José hablaba de productividad en el año 2005-2007. Tuve una oportunidad muy importante como representante de la provincia de Santa Fe en hacer un trabajo analizando la creación y distribución de valor en la cadena láctea. A mí me tocó la parte industrial con un equipo de trabajo. Realmente ahí me di cuenta de lo que decía José recién. La lechería de 6.000 litros de leche por hectárea no compite para nada y de allí teníamos que salir rápidamente. El CREA Rafaela con 12.600 litros de leche por hectárea duplicó esa situación y la lechería argentina hoy no debe estar en más de 7.000 litros de leche por hectárea. José me corregirá. La participación del CREA Rafaela dentro de Santa Fe Centro aporta el 30% de la producción. Así que la lechería es una actividad muy, muy importante para el CREA. José hablaba de paradigmas y dice que no le gustaba así que yo voy a tratar de no volver a hablar de estas cosas. Pero lo cierto es que si ustedes se fijan es la evolución de producción nacional aquí en el año 88 cambió es el punto de los 17 años que nos nombraba José recién. Ahí cambió el paradigma de la agricultura en ese momento la agricultura producía y lo verán allí 20 millones de toneladas de grano. hoy en el año 2013 prácticamente multiplica ese valor por 5 porque estamos llegando a 100 millones de toneladas. En realidad por algunas cosas que le pasaron al país no estamos en 150 pero sí el potencial está para que esté en 150 y si eso pasaba y no mejorábamos nuestra competitividad lechera la eficiencia de la agricultura nos llevaba puesto no porque la agricultura era mala sino porque tenía las herramientas para hacerlo no vale la pena que les muestre esto que se lo mostró José recién en la misma época hasta ahora en la producción nacional prácticamente no cambiamos nada y eso es fruto de nuestra baja competitividad de la que tenemos que escapar rápidamente primer módulo vamos a entrar entonces con empresas rentables uno de las patas de la rentabilidad es la carga la zona venía muy planchada en la carga hasta el 2004 2005 y de ahí hasta la actualidad creció un 36% la carga de vacas totales por hectárea hoy prácticamente es 1.83 promedio regional pero la productividad en el mismo período creció un 92% hoy la región toda está en casi 12.000 litros de leche por hectárea 11.800 litros de leche por hectárea ahora cuáles son los factores que más ayudan a tener buenos resultados a nivel de margen bruto este es el primer trabajo que tuvimos con la facultad de ciencias agraria de esperanza con el doctor Javier Baudraco un especialista en sistemas de vacas lecheros él en la jornada actualización técnica lechera del 2009 nos dijo esto a partir de nuestra propia información se entiende hay correlación positiva quiere decir que si yo tengo una alta productividad de litros de leche por hectárea muchas vacas por hectárea seguramente voy a tener muy buen resultado económico también me ayuda a cosechar mucho forraje por hectárea los campos que están bien ordenados y producen mucho pasto mucho silo que también era importante la cantidad de concentrados que se agregaba al sistema por hectárea que no tenía un peso importante los litros de leche por vaca ordeño por día que no era un factor de peso si yo preguntaría en esta sala cuántos litros de leche dan sus vacas no creo que haya nadie de ustedes que no lo sepa pero me gustaría preguntarles cuántas de sus empresas están entre 8 y 12 mil litros de leche por hectárea y quién está por encima de ese valor capaz que no serían tantas manos que se levantan y tenemos que cambiar nuestra forma de leer nuestro negocio lechero también si tenemos muchos gastos directos por litro eso viene como un factor negativo los costos y a la luz de lo que nos decía José recién no son inocuos para nuestro sistema de producción hoy estamos en un río más o menos calmo pero tenemos que prepararnos para las turbulencias esto es un poco historia de evolución de 7.700 litros a 11.800 de 1.36 a 1.83 vacas por hectárea bajó el peso relativo en cierta manera perdón bajó el peso relativo del pasto en la dieta aumentó el silo y fundamentalmente también aumentaron los concentrados pero el aporte desde el campo aumentó poco y esa es una observación que hizo la cátedra de economía de la facultad de ciencias agrarias mucho de nuestro crecimiento productivo viene por el aporte exterior y eso estamos tratando de cambiarlo haciendo foco en la producción de forraje desde el campo y fundamentalmente creció un 47% la productividad de litros de leche por hectárea y un 15% los litros libres de alimentación por hectárea a ver discúlpame discúlpame a ver discúlpame bien en la jornada del año pasado la zona mostró estos datos qué diferencia hay entre los que cambiaron hay gente que acuérdense del título hay gente que siguió el camino de la simplificación y el aumento de eficiencia y en qué lo basó hay algunos que no cambiaron su nivel de productividad hay otros que lo hicieron en un 62% litros de leche por hectárea y por año el verde los que cambiaron tienen 41% más de carga 12% más de producción individual 27% más de forraje cosechado y tienen un 35% de concentrados pero también tienen mayor eficiencia reproductiva unos subieron y otros bajaron los azules son los que no cambiaron bien cuáles son conclusiones de tres jornadas tres años seguidos en la región Santa Fe Centro cuáles son las principales recomendaciones los mejores resultados económicos los obtienen aquellos que producen y cosechan más forraje por hectárea tienen una alta suplementación de concentrados por hectárea acompañan en esa oferta importante de alimentos con una alta carga animal que les permite una alta producción de leche por hectárea que aún con mayores egresos tienen costos más bajos bien y acá lo vemos en número los que cambiaron son los verdes y ahí está la expresión en cuanto cambiaron en porcentaje el margen bruto pasó de 3.000 a 7.000 aumentó un 137% por hectárea por litro de leche mejoró un 48% y por vaca un 70% en todas las formas que lo miramos les fue mejor y desde el punto de vista de los costos tuvieron un 5% menos de costo relativo hay un número mágico que no debiésemos pasar de nuestro gasto directo sobre ingreso hace unos cuantos años decíamos que era el 50% y hoy no debiésemos pasar en muchos casos el 65% pero es un número muy difícil de sostener bajo nuestras condiciones actuales que caracteriza esos equipos de trabajo perdón a esas empresas que cambiaron como decía José tienen equipos de trabajo muy sólidos mucho tiempo dedicado a la gente tienen muy buenos controles de proceso están muy atentos a la calidad de la implantación de forraje y a la tensión han incrementado la carga usan estratégicamente los silajes y los concentrados y la producción individual aumentó algo y tienen un fuerte proceso de simplificación posiblemente este es uno de los paradigmas más fuertes de nuestra zona que ha cambiado el silo lo consumen en autoconsumo llevan agua a la parcela el balanceado está en la sala de ordeño tienen un solo lote de vacas tienen algunas herramientas que le ayudan a mejorar la parte reproductiva y la guachera es colectiva ¿por qué es importante estar con buena eficiencia técnica? porque hay un trabajo de Marcos Halacher en el Congreso Tecnológico Grea de 2011 que nos dice que si pasamos de una eficiencia técnica del 90 al 80% para hacer 6.600 litros de leche por día promedio año necesitamos 90 hectáreas más de campo o perdón 350 toneladas de equivalente grano y eso no es poca cosa vamos a hablar ahora de empresas sustentables la región Santa Fe Centro de Crea firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional del Litoral y dos investigadores los doctores Javier Baudraco y Santiago Farinia han desarrollado un proyecto que se llama Miras que es un modelo para la intensificación rentable y ambientalmente sustentable es el primer proyecto que tiene el país de estas características atiende a buscar cuál es el sistema de producción que le sirve a la región Santa Fe Centro tiene una característica convergen aquí y los productores los miembros CREA que dicen que es lo que necesitan cuáles son los modelos o los sistemas que son sus dudas y su inquietud para estudiar están los asesores y aquí hay una cuestión muy importante porque están los asesores CREA pero también están los asesores especialistas de cada uno de los distintos sistemas de producción que se desarrollan en la Argentina desde los sistemas intensificados de pasto y hasta los sistemas estabulados pasando por algunos encierros parciales uno de los oradores el doctor Fernando Vargo que sé que va a estar con ustedes es uno de esos especialistas que junto con el doctor José Dilo con el doctor Juan Grigera y con muchos otros están poniendo sus capacidades están poniendo sus capacidades y su inteligencia para que por primera vez el país encuentre el modelo de producción competitivo en definitiva busca ver cuál es el potencial de productividad para cada sistema cuál es esa rentabilidad potencial a largo plazo qué hacemos estamos confinados de base pastoril cuáles son las rotaciones sustentables cuáles dan mayor proporción de forraje cuál es el impacto ambiental se está discutiendo hasta dónde se avanza en este punto pero se tiene en consideración los efluentes la huella de carbono los gases invernaderos y se está pensando también en la huella de agua realmente es un desafío y es de verdadero interés para todos nosotros que esto avance de la mejor forma estos sin entrar en detalle son los primeros 12 modelos que contemplan distintas características de sistemas de tipos de animales de cantidad de ordeños por día desde uno dos tres de áreas de pastura incluye algunas áreas de riego y la fertilización es de acuerdo a lo que necesita el sistema no a lo que hacemos tradicionalmente que es cuando nos sobra el bolsillo ponemos un poquito bien vamos a hablar un poco de la otra parte empresas simples los sistemas de producción eran complejos y ahora se están simplificando fuertemente tengo un concepto que hace muchos años que lo vengo diciendo tenemos que inventar el tambo de siembra directa los agricultores lo pudieron hacer y pasaron de 20 a 100 millones de toneladas nosotros que estamos abocados a la actividad lechera tenemos que aplicar una inteligencia para llegar a esos conceptos muchas empresas que usaban mixer vamos a ver que han pasado autoconsumo antes era crianza individual y ahora es crianza grupal detalle vimos una lechería nacional estancada les conté que el que era rafaela tiene 10 empresas lecheras aquí les muestro la información de las 6 empresas que cambiaron en el ejercicio 2007-2008 produjeron en conjunto 52.000 litros de leche cerramos hace unos días la información del ejercicio 2012-2013 y es de 97.700 litros de leche por día quiere decir que en 5 años el incremento es del 87% de producción global y no es poca cosa porque ahí en chiquito tienen lo que les mostré al principio y que les mostró José la producción nacional estancada huyendo un poco en retroceso pero hay alguna cuestión adicional el tambo número 1 que dice 34.890 litros es uno de los 3 de las 3 empresas que está pensando esta ya no piensa en crecer porque a partir del 1 de julio incorporó un tambo y hoy está produciendo 48.000 litros de leche y sepan que gran parte de estos productores arriendan tierras para producir si no tienen competitividad y eficiencia económica estos incrementos son imposibles pero esto no se hace solamente con voluntad hay que tener vacas y hay que cuidar las vacas evidentemente que esta gente ha logrado una forma de hacer completamente distintas que lo posibilita la empresa número 2 que dice 34.600 litros el sábado están de asado los muchachos porque van a festejar que están produciendo superaron los 45.000 litros de producción diaria y prácticamente durante la historia de su crecimiento no han comprado vacas cosa que lo hizo la empresa número 1 aquí hay un cambio fundamental los pools de siembra en agricultura podían aumentar el volumen del negocio porque era posible hacerlo por la simplificación contratando una pulverizadora y una sembradora y con una buena gestión se podía hacer el aumento de volumen en tambo era muy difícil y estos empresarios con sus equipos han encontrado una buena forma de hacer las cosas que le permitió alcanzar estos resultados estas dos empresas arrancaron con menos de 50 vacas cada uno no hace tantos años vamos a hablar de innovar y vamos a hablar de lo que hacemos con nuestra gente se dice que normalmente para estimular que la gente haga y haga bien hay que dar cuatro palmadas por cada por cada crítica cuatro elogios por cada crítica ¿qué hacemos nosotros normalmente? criticamos cuatro veces y la verdad que eso de elogiar no es para nosotros pero si queremos innovar se dice que hay que dar ocho elogios por cada crítica y este es un tema central y tal vez incómodo como nos decía Alejandro San Martino cuando inició esta presentación nos incomoda escuchar estas cosas pero si somos líderes somos parte si no soy parte del problema no soy parte de la solución ¿qué pasa con un cambio abrupto cuando generamos un cambio fundamental en nuestra estructura con nuestra gente? y hay algunos que siempre nos apoyan porque nos tienen confianza y los representamos con el verde pero hay otros que se nos oponen violentamente o sin violencia pero se nos oponen y está muy bien porque están convencidos que la manera de hacer vieja era la correcta pero eso es una parte de los rojos hay otra parte de los rojos que tiene miedo que le afecte su quintita y por eso traba el cambio imagínense si los vendedores de rastra disco doble acción hubiesen podido parar la transformación agrícola de la siembra directa estaríamos allí en realidad lo que hicieron los vendedores de rastra disco doble acción es sumarse y vender pulverizadoras y se hicieron ricos y en esto necesitamos verlo que estas cosas pueden pasar si yo quiero cambiar algo en mi esquema de producción y después están los amarillos que acompañan según sopla el viento si viene bien acompañan si vienen mal viste yo te dije cuando habla la zona los productores de dejar mucho la herramienta nuestro coordinador regional dice que los tambos simples tienen una característica no se escucha el ruido solamente solamente se escucha el ruido cuando se prende la ordeñadora y una vez más cuando sale el tractor a desmalezar son les puedo asegurar con vivo con muchísimos establecimientos de ese tipo son tambos raros uno va ahí y siente paz siente que la gente está contenta y eso en el tambo es raro bien pero no es que se guardan la plata o no le gusta invertir orientan totalmente distinto a estos empresarios sus inversiones haciendo tambos confortables e innovadores para la gente y para las vacas pero también pone la plata para que la gente viva donde deba vivir y no en baños donde no se nos ocurriría entrar ni habitaciones donde no podríamos dormir una noche agua en la parcela rodeos de 330 vacas con silo autoconsumo una de las características es que la simplificación no va en contra de la eficiencia ni de la calidad del querer Rafael a la empresa número uno ganó tres veces el premio a la mejor calidad de rollo de alfalfa y ganó el premio al emprendedor agropecuario y no es poca cosa es una cosa que tenemos que entenderla la simplificación no va en contra de la calidad del hacer me fui con el tiempo bien simplemente decirle que fuimos a Brasil hicimos un viaje a futuro porque allí es el primer exportador de agronegocios del mundo ellos nos decían cuando implementamos una técnica en cinco años productora lo adopta un 95% hoy el 89% de los tambos del querer Rafael están en autoconsumo bien otra alguna otra conclusión los maíces tardío maíces segunda son una nueva fuente de competitividad para nuestra región bien por último empresas para la gente si nosotros estamos convencidos de que estamos en una actividad que necesita que la gente esté motivada tenemos que hacer centro en la gente y estar atento a sus necesidades esas son algunas fotos de reuniones creas de tamberos donde cada uno participa estas son reuniones creas de 60 personas en el que Rafael dos reuniones creas porque eran 120 tamberos que no podíamos meterlo todo en una sola reunión hay que capacitar hay que motivar y hay que entrenar que es algo distinto el que Rafael en el año 2011 vio que había mucha rotación de gente que había algunas características de cosas que no estaban cerrando por el cual la gente rotaba demasiado hicimos una encuesta que fue una encuesta hecha con una empresa que presta servicios al CREA y después fueron tan buenos los resultados que de esas 98 encuestas que se hicieron pasaron a 300 encuestas en toda la región Santa Fe Centro el objetivo fue conocer las necesidades del personal para hacer de la lechería una actividad atractiva y sustentable como proyecto de vida para la gente hay mucha información de esa encuesta absolutamente interesante tal es así que hoy ya varias regiones CREA lecheras del movimiento CREA están viendo la posibilidad de una encuesta así y se está haciendo una encuesta nacional respecto pero nuestro coordinador estuvo hace algunos días reunidos con la comisión de ganadería de la CREA mostrándole esta encuesta porque hay porque hay mucho interés en llevar este tipo de encuestas a la ganadería que tiene muchísimos problemas para encontrar la funcionalidad de la ganadería misma fíjense las cosas que descubrimos cuáles son las tres cosas que menos le gustan en su oficio de tambero el barrio y la lluvia 42% el frío y el calor 23% y el horario de ordeño ¿qué decían las encuestas? hay un alto porcentaje de gente joven trabajando en los tambos hay un bajo nivel de educación formal hay una alta rotación de gente en los tambos y en los puestos les nombré los factores de incomodidad al que le sumo las instalaciones la mayoría inicia el trabajo entre las 2 y las 4 de la mañana hay el 73% de los encuestados trabajan más de 8 horas hay viviendas que no satisfacen la necesidad de la familia aún no están determinados los francos y las vacaciones del personal de tambo y por ahí los tamberos dicen no quiero que mi hijo sea tambero pero es una buena actividad para los jóvenes hay una contradicción ahí pero es parte de esto y hay mucho más información esta es una información de base que hizo que la región se ponga fuertemente a trabajar en esto y pueda realmente hacerlo de la mejor forma pero no nos quedamos ahí se realizó hace unos días este tema pasó a la zona y hoy la región está manejando el tema se hacen jornadas interinstitucionales y hay cuatro líneas de trabajo para dar solución una tiene que ver con la investigación y las infraestructuras otra tiene que ver con el bienestar laboral otra tiene que ver con aspectos legales que no tienen resuelto los tambos las contrataciones y otra tiene que ver con la comunicación que hacemos a la sociedad de lo que es el tambo en la vida de los pueblos del interior y esto no lo hacemos solo nos acompaña la Universidad Nacional del Litoral el INTA el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe los colegios agrotécnicos empresas asesores es realmente algo muy muy interesante y los pasos que se están dando por último ¿qué tendrá que ver esto? ¿qué tendrá que ver esto? si queremos que la gente quiera estar en el campo debemos encontrar ambientes agradables para ello este es un convenio que se hizo la región con la Facultad de Ciencia Agraria de Esperanza para capacitar a dueños y personal de campo para que hagan su propio monte frutal para que adquieran estar en ese lugar y embellecer el lugar no necesita ser un lugar en donde no quisiéramos pasar la casa de nuestra gente bien dentro de 15 días exactamente la región abre sus puertas para presentar un nuevo ejercicio de resultados y nuevas cosas que revolucionan la forma de hacer y de ser bien estamos llegando al final les agradezco y disculpa el tiempo excedido pero el desafío está planteado los ejemplos están ojalá que cada uno de nosotros hacemos parte del cambio que la lechería argentina y nuestro país y sobre todo nuestra gente necesita muchas gracias 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 Gracias.